Que hay Nakamas, bienvenidos al canal Que hay Nakamas, hoy tuto Sobre un barco de los modernos, de los más modernos que hay ¿Es todo semi-automático o automático? Este tiene eje de cola Que como esto lleva todo, este sería el display Aquí miramos, le damos a home, ¿no? Y miramos varias partes, ¿no? ¿A dónde queremos ir? La configuración, vamos Aquí la va para arriba, ¿no? Información, por ejemplo, ¿no? Ok Información Versiones Vamos a mirar aquí, ponen versiones Ok Nada No versiones, bueno Ahora vamos a ver para atrás Dat, dat, a ver Tut, herramientas A ver, aquí Como miramos Bueno, vamos a darle para atrás Avanzado Está aquí avanzado A ver Ok Nada, lámpara, nada Nada, no hay nada Bueno, sería este, ¿no? Revoluciones La frecuencia, ¿no? Sería así Acoplado, ¿no? Está conectado Y tenemos tres auxiliares El ciclonoscopio, que sería este Y aquí tenemos las Las De las distintas formas, ¿no? Que podemos hacer Las tres primeras Serían el manual Lo de toda la vida La primera, la segunda es aquí Acoplas El ciclonoscopio giraría, ¿no? Aquí Ya es digital Ya no es con la La agujita De toda la vida Giraría Y empezaría aquí, ¿no? Le daríamos aquí Ya más o menos Hacia la derecha Y vendría, ¿no? Como en el otro tutorial que tengo Y le daríamos aquí, ¿eh? Acoplar ¡Cla! Le acoplaría, ¿eh? Y después El de toda la vida, ¿no? El de los auxiliares Serían estos de aquí El de nada Dos Uno Y tres Sería este de aquí, ¿vale? Y quería Acoplar Manual Aquí Lo veráis Aquí rearmas Espera Lo miramos mejor Así, ¿no? Aquí Aquí la rearmarías, ¿no? ¡Tan, tan, tan! ¡Cla! Y aquí toda la vida, ¿no? Y le das aquí ¡Cla! Y ya Y claro Girarías aquí, ¿no? Más o menos El de los escopio Y le darías el botón ¡Conectio! ¿Vale? O aquí Puedes acoplar de las dos maneras, ¿vale? Estas son las tres primeras Como dije, ¿eh? Las dos Las Aquí está Las dos siguientes Las cuatro y las cinco No las cinco Las cinco y las seis Las cinco serían semi-automático Semi-automático Tú Él Tú eliges cuál acoplar Tú eliges el orden en cuál acoplar Tú arrancas Y acopla Ya vas automáticamente Ya no tienes que hacer nada de eso Él acopla automáticamente Y te arrancas Le daríamos aquí Arrancaríamos ya de aquí, ¿no? ¡Ren! ¿No? Ya arrancaríamos O sea, ya no hace falta ir a dar Le daríamos aquí Y arrancaría solo Y después solta el solo Le damos acoplar Y ya hace la frecuencia Él Ya no hace falta nada La aguja Giraría, ¿no? Aquí Ya por el desfache Y ya Ya busca él El El Justo El El ángulo El Cuanto más cerca el del desfache Para que la aguja no varíe Esto ahí Esto sería así Y después el último El último Modo El que más se usa Es el que es este El cinco Semi-automático Y el automático Empece el automático Tú solo le das Arrancar La puesta en marcha Y él ya acopla automáticamente Ya no hace falta nada Él según la demanda Va acoplando Según la carga Va acoplando ¿No veis? Y esta sería la pantalla ¿No? Lo veremos aquí Tú puedes arrancar O bien aquí Aquí O aquí O desde abajo De toda la vida Vamos a ir abajo Y en el cuadro Tal arrancas Pero no hace falta ir abajo Repito Vamos a ir abajo Vamos a mirarlo Porque después Os voy a explicar Las pantallas Y eso Las pantallas Respecto al cuadro sería así, después tenemos aquí las pantallas, sería esta, aquí se mira, bueno, se mira como la pantalla esta, bueno, sería el motor principal, y aquí le damos a cada uno, está aquí, entonces hay las alarmas, las que tenemos, las que aceptamos, los auxiliares, cuáles están en marcha y cuáles no, cuáles están acoplados, vamos a mirar ahora, aquí está el acoplado, lo miramos, aquí no hay ninguno acoplado, sino se haría esto aquí metido, ¿entendéis?, este es el acoplaje, está el de cola, navegación, y aquí hay dos modos, no sé si se mira bien, aquí, modo navegación y modo generador, base, pues bien, como dijimos, tiene dos modos, este solo funciona en el modo automático, estos dos modos, el navegación y el eje de cola, bien, el primer modo es el de pesca, ¿no?, que te permite tener dos auxiliares arrancados y acoplados, aunque uno esté en stand-by, porque entre hidráulica, bombas y grúas, siempre es mejor asegurarse, y el de cola base, sería este, ¿no?, el generador base, ¿no?, es el que tiene cola, ¿no?, tiene el cola y un auxiliar acoplado, pero como tienen, como el cola le da más prioridad, le da un 80% de prioridad al cola, y cuando llega al 80%, el restante, el 20%, lo coge el generador conectado, porque no sabes cómo reaccionar al cola, y nada, por si acaso, cuando tenga menos de 350 kilovatios, arranca, arranca otro, y esto es la prioridad, aquí le das tú la prioridad, le da uno, dos, tres, depende de la prioridad, o de las horas, que es mucho más fácil, te va arrancando uno a otro, ¿entendéis?, nada, sería así el modo, los modos que hay, auxiliares, que están las luces estas, se molestan, ¿no?, pero bueno, sería así, ¿no?, esto nada, a orden, esto es por si quieres la temperatura, subir, bajar, la hidráulica, si sube, pero necesitas un código, porque muchas cosas están capadas, no te van a dejar todo, vamos a poner el mato principal como estaba, y sería todo, son dos pantallas, son duplicados, es la misma pantalla, pero distintas, apartados, ¿vale?, bien, ahora, iremos al, al frío, elegimos el frío, el frío sería aquí, es lo más moderno que hay, entonces los radiadores, aunque aquí está mal, porque ya veis el taller, aquí cortas algo, lo que sea, y estos cariñosos se te encargan de limpiarte todo, no fueron muy, muy avispados, tenían que estar en otra parte, en otro pañuelo, así, pero aquí no, aquí está mal, habrá que ir a cortar otro lado, pero bueno, la pantalla sería esta, de frío, ¿no?, le damos los toques y enciende, bueno, sería esta la pantalla, la de frío, como miráis, varios apartados, ¿no?, como miramos aquí, bien, vamos aquí, la planta principal, en Dineroom, y nos saldría aquí, ¿no?, aquí sería, lo mismo, ¿no?, los túneles, miramos aquí, la planta, le daríamos aquí para arrancar, los dos compresores, los túneles, las cubas, en este caso, abajo, aquí, enfrías con el, enfrías con R23, y enfrías el Dautel, ¿no?, el Dautel es un derivado del petróleo, es, menos bonito lo es todo, es un cabrón, que jode, es volátil, vamos, lo tiene todo, es lo peor que hay, pero bueno, lo que hay, no sé para qué lo llevamos, la verdad, pero bueno, total, mucho no se usa, no sé en el futuro, pero ahora, y nada, la siguiente pantalla, otra vez, Sinatic, yo le doy a Sinatic, porque si no tienes que volver para atrás, a Chaves, ahora vamos aquí, a la pantalla de Güell, ¿no?, le recalcamos a Güell, y nos, que son las cubas, ¿no?, las temperaturas de las cubas, en este caso, ¿no?, aire, aire acondicionado, sería este, hay tres modos, ¿no?, el modo calor, que sería este, el clima, le das al clima, y lo puedes poner frío, o caliente, hot, o cool, ¿no?, cool, frío, le das otra vez, y lo pones en hol, ¿no?, en caliente, vamos, eh, aquí, en el modo eco, es el que te ahorra, ¿no?, el, el, el equipo trabaja en los mínimos, después tienes el modo normal, ¿no?, que le das, y la temperatura se establece, ¿no?, a lo normal, nada, aquí no hay nada que señalar, temperaturas, es fácil, con estos cuatro modos, ¿vale?, y después, nada, sería, vamos al xenótico, volvemos atrás, y faltaría la ventilación, ¿no?, ventilación, le damos, y nada, todo lo que hay, ¿vale?, nos pone detallado todo lo que hay, los dampes, tal, pero nada, lo que tengo yo, le damos a signatik, y aquí están todos los modos que hay, los modos, ¿no?, el modo calor, que sería este, el clima, le das al clima, y lo puedes poner frío, o caliente, hot, o, 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 o cool, ¿no?, cool, frío, le das otra vez, y lo pones en hold, ¿no?, en caliente, vamos, eh, aquí, en el, en el modo eco, el que te ahorra, ¿no?, el, 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 el equipo trabaja en los mínimos, y después tienes el modo normal, ¿no?, que le das, y la temperatura se está belinda, ¿no?, a lo normal, nada, aquí no hay nada que señalar, temperaturas, es fácil, con estos cuatro modos, ¿vale?, y después, nada, sería, vamos a signatik, volvemos atrás, y faltaría la ventilación, ¿no?, ventilación, le damos, y nada, todo lo que hay, ¿vale?, nos pone detallado todo lo que hay, los dampes, tal, pero nada, lo que digo yo, y nada más que reseñar, ya estaría todo así, a menos, aire acondicionado, ventilación, mueras, el ultracongelado, planta principal, y los enfriadores, la planta de los enfriadores, ¿no?, que es la que de tiempo le damos.